8 de la mañana, un minuto en toda la República Argentina, información de último momento, alerta en la Filur FM Radio, Ariel Ruiz está en Autopista 25 de Mayo, accidente de tránsito frente al Hospital Teresita Baigorria. Ariel, contanos. Así es, bueno, la manera movida hoy, estamos justamente, como vuelvo a decir, en Autopista 25 de Mayo, pero justamente de frente al Hospital Teresita Baigorria, donde un trágico accidente, que, ojo, podría haber sido también mucho peor, estamos hablando de un río de color negro que se atravesó, venía en dirección norte-sur, perdón, sur-norte, y atravesó por la calzada. O sea, estamos hablando de que ahora justamente hay un bulogar, y cruzó el bulogar y chocó con un árbol causa de una tierra que se juntó por el tema de todas las lluvias en la curva, una curva que estamos hablando que pasaba aproximadamente 80 kilómetros por hora, más o menos, y esa mujer de 48 años perdió el control y chocó con un árbol del otro lado de la calzada, imagínate. Es decir que iba en dirección de la ciudad hacia la punta. Claro, exactamente, como es donde se la punta, y terminó cruzando su carril y tocando el frente con un árbol, es impresionante. Impresionante, bueno, como pueden ver en las imágenes, actualmente está Vialidad Nacional trabajando justamente para sacar toda esta tierra que hay en la curva, porque es un peligro, ¿eh? Sí, sí, se ve a los móviles y los equipos de la dirección provincial de Vialidad. Y te doy otro dato, vos sabés que en esa curva, es para los que nos están escuchando, es la curva previa a ya la recta final para llegar al hospital, a Teresita Baygorria, ya se han dado varios accidentes allí. Me atrevo a decir que esa curva a veces quizás engaña o muchos automovilistas vienen medio distraídos y terminan perdiendo el control, y bueno, se dan este tipo de accidentes. Veremos después en el momento de peritaje si tiene que ver también con algo de arenilla que haya quedado allí sobre esa curva. Por lo general los accidentes se dan llegando a la rotonda, ¿no? Porque a veces no se respeta la prioridad de paso. Pero en este momento estamos hablando de la curva previa, donde, obviamente por el caso de la lluvia, las lluvias que el calor en este fin de semana se ha acumulado un montón de arena en esta, justamente, en esta curva, y esto fue el causante de que esta mujer pierda el control, pierde el control, se cruza de calzada y termine colisionando, ¿no?, con uno de los árboles acá ubicado justamente al frente. Ariel, ¿cómo se encuentra esta mujer de 48 años? ¿Cuál es su estado de salud en este momento? Bien, la mujer fue trasladada del hospital policlínico y tenía unos dolores cervicales, si bien nada grave, para lo que fue el choque, como pueden ver en las imágenes, básicamente el capó quedó destruido en la parte de adelante, fue un golpe bastante intenso. Pero yo fui trasladada de esta mujer, no presentaba heridas graves, así que, mira, podría haber sido muchísimo peor. En el caso de que ella, bueno, cuando pierde el control y se cruza de calzada, podría haber colisionado de frente con otro auto. Entonces, la verdad que fue algo, podríamos decir, entre todo con un poco de suerte. ¿Iba sola la mujer? Iba sola, sí, iba sola, me acaban de confirmar, recién hablamos con el personal de la policía de San Luis, y nos confirmaba que justamente es una mujer de 48 años que venía sola, venía sola, el camino a la punta. Bien, bueno, no hay que lamentar mayores complicaciones. Ariel, ¿algo más que te quede por allí? Sí, está trabajando justamente en este momento porque, la verdad, está muy peligroso. Yo también cuando pasé, me dio un poquito de miedo porque, si bien no andamos rápido, pero esta curva se agarra aproximadamente 70 kilómetros por hora, y ya está trabajando en realidad nacional en este lugar para sacar toda esta arena de la pista de, obviamente, del pavimento, porque es un peligro, es un peligro. Ariel, sobre esto, ¿está habilitado o inhabilitado el tránsito? En este momento está habilitado el tránsito, si bien se armó un control policial para disminuir la velocidad en este lugar, ¿no?, que causaba gran peligro a la hora del maniobrar en esta curva. Pero, sí, sigue el tránsito, sobre todo está muy, muy lento, muy lento en este sector, pero se sigue. Bien, bueno, lo perdimos, sí, aprovechamos y lo despedimos. Ariel, accidente de tránsito en autopista 25 de mayo, frente al Hospital Teresita Baigorria, a transitar con cuidado en esa curva previa.